Hola que tal, bienvenidos a este su canal Rafias, yo soy el Rafias y el día de hoy le vamos a dar limpieza y mantenimiento a un juego pirata Así es, un juego pirata de Super Nintendo Actualmente a este tipo de juegos se les conoce como cartuchos repro o juegos repro por las siglas de reproducción Pero algo muy curioso de este tipo de juegos es que siempre vienen con los tornillos de plástico Esto lo hacen para economizar precios y poderlo vender un poquito más caro y pues no perderle tanto ahí en la piratería por así decirlo Pero este en específico tiene los tornillos de metal, lo cual dice ok, le echaron más ganitas, la reproducción es un poquito más fidedigna Y pues puede valer un poquito más y te llevas una finta Yo cuando lo compré fue en un tianguis y lo vi tirado y pregunté ¿Cuánto cuesta? Y me dice ¿Sabes qué? Este es un juego repro, te lo dejo en 120 pesos Y yo dije ok, va, 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 tenía mucha curiosidad de ver un juego como de estos por dentro Y es por eso que lo compré a pesar de que no tenía este juego de Donkey Kong Country 3 Es por eso que vamos a ver cómo son los juegos pirata por dentro Para que tú sepas cómo son estos juegos por dentro y pues no te den gato por liebre ¿Verdad? Ok, vamos a abrirlo, vamos a quitarle un tornillo Lo digo, los tornillos son iguales a un juego de Super Nintendo original No tiene que haber diferencia Entonces quitamos uno y procedemos a quitar el otro Ok, ya los desarmamos, vamos a quitar un tornillo, vamos a quitar el otro Y vamos a abrir la tapita para ver qué tal es el juego A primera instancia sí se ve como original el juego Pero ya viendo la pastilla ¿Con qué nos encontramos? Con nuestros dos chicles de goma aquí negro Que eso nos indica siempre que son juegos piratas Es de decir que es una reproducción, un juego pirata muy bien hecho O sea, tiene su batería y toda la cosa Por lo general no traen batería para poder guardar Entonces tú te lo tienes que agregar Podemos ver que es una batería de reloj Que se le agregan ahí nada más Está en muy muy buen estado Ya está un poquito sucia la placa Les digo, sus gomas de plástico Que esto lo hacen como para economizar precios Porque nada más ahí ponen como una soldadura entre comillas Y en lugar de usar soldadura Pues usan estos tipo chicles de goma O no sé, como chapopote, no sé bien qué sea Para que sea más económico generar este tipo de juegos Pero está muy bien hecha la plaquita, eh Está muy bien Si son componentes de calidad Bueno, por lo que yo puedo ver Tiene ahí un chip Sharp Entonces sí Tiene buena calidad esta placa A pesar de ser pirata, por así decirlo Entonces creo que encontramos un buen deal Por 120 pesitos Una placa pirata Ok, como siempre para la limpieza de nuestros juegos Vamos a utilizar nuestro alcohol de farmacia Y unos cotonetes Simplemente sumergimos nuestro cotonete Lo secamos poquito Lo exprimimos Y pues a tallar Sí misma recomendación de siempre Se puede ver que la placa no es como de cobre Ha de ser como un níquel más barato Obvio para lo mismo que les digo Para economizar precios No se ve lo doradito Si es como algo más plateado Yo creo que es un tipo de níquel Algo que no es tan caro como el cobre Aprovechando esta limpieza Pues vamos también dándole a la carcasa Al plástico Pues para que todo quede bien Sé que ya está un poquito amarillo Como que sí le dio mucho tiempo el sol a este cartucho Pero ahí podemos ver ya que está saliendo mugre Les digo A mí se me hace una buena manera de conseguir Juegos que realmente ya están muy 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 caros Y que no son factibles de comprar Entonces estas reproducciones Pues son hechas para eso Pero mucha gente es lo malo Que de repente consigue este tipo de reproducciones Las limpia o le pone una etiqueta muy buena Y te las vende como originales Entonces tener cuidado con este tipo de gente Que te vende estos cartuchos pirata Como si fueran originales Y pues por eso son estos videos Para ver como son los componentes Más que nada los componentes de estos juegos retro Por dentro Y ya por último vamos a utilizar nuestra toallita de cloro Nuestra toallita desinfectante de cloro Para darle una pasada en general Pero listo Le estamos dando un poquito de brillo A nuestro cartuchito Ya, ya va, ya va Me está gustando como que Sí levantó, eh Yo pensé que si era muy amarillo de De sol Pero no, me estoy dando cuenta Que era De tierrita Entonces Pues sí levantó mucho Por último pasamos un kleenex seco Para quitarle todo este exceso de cloro Cerramos nuestro cartucho Poniendo nuestra pastilla Como siempre boca abajo Y procedemos a cerrar Ponemos nuestros tornillitos Y lo cerramos Y listo Ya quedó limpio Y como nuevo Nuestro juego repro Nuestro juego pirata Para probarlo en nuestra consola Entonces ¿Qué les parece si lo conectamos? Ya a ver qué tal funciona ¿Vale? Vamos para allá Muy bien Ya tenemos nuestro juego Conectado a la consola Y pues vamos a prenderlo ¿Agarró? Ah, sí agarró Perfecto A la primera Por where Tenemos a Y Nintendo Presentan Ah Presentan Eh Vámonos Presentan Más bien Una producción de Nintendo De 1996 Dixie Kong Double Trouble Donkey Kong 3 Y pues bien Mira Ahí está Un juego que había guardado ya Entonces Señal de que la batería Funciona muy bien Y el jueguito Pues no se ve mal Eh Pues el juego Se ve bien La verdad O sea Como si fuera el original No tendría por qué No verse mal A veces de repente Están muy acelerados O Ay Algunas abejas Me están matando O la música Está muy acelerada Los colores cambian En estos juegos repro Pero Creo que No es el caso En este juego Se ve muy bien La verdad Dime tú Qué opinas De estos juegos repro Si valen la pena O no A mi punto de vista Sí me gusta Que exista este tipo De Piratería china O no sé De dónde venga De Taiwán O algo así Porque Como les comentaba Hace muy accesible El poder jugar Estos juegos En tus consolas Originales Eh Pues en un A unos precios Muy accesibles Les digo Hay juegos Que de repente Ya son muy caros Este no es el caso De Donkey Kong 3 De repente Le encuentras Como 300 pesos Entonces 120 pesos El juego pirata Es la mitad de precio Digo Yo decidí comprar Este juego Porque no soy muy fan De este juego Solo quería tener La trilogía completa De los Donkey Kong Country Entonces A lo mejor Si lo llego Encontrar en buen estado Si lo compraría Pero Para jugarlo Y conocer Nunca lo había jugado Me llamó mucho La atención Pero muy bien Ya me mataron Hasta aquí el video Del día de hoy Recuerda que si te gusta Este tipo de contenido Dale like al video Compártelo en tus redes sociales Y todas esas amenidades Ayuda mucho El crecimiento De este canal Que dejes tu comentario Acá abajo Y me digas Que tipo de juegos Repro Tú llegaste a tener O a lo mejor En tu colección Tienes un juego Reproducción Entonces chécalo Y dime Que juego Repro Pirata Tienes en tu colección Entonces Nos estamos viendo Yo soy el Rafias Y hasta la próxima Nos vemos Piu 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 piu